¡Suscríbete al canal! He tenido que bajarlo con el OBS, pero si me pongo los cascos no me escucho a mí mismo, por lo cual no sé si estoy gritando. En fin, buen indie inspirado en el bestseller de Cormac McCarthy, La carretera, que por cierto hay una adaptación cinematográfica muy buena con Viggo Mortensen de La carretera, del libro que está inspirado también en este videojuego. Buenísimo, ¿vale? Situación posapocalíptica, donde un padre tiene que encontrar a su hija, es la premisa de este videojuego, ¿de acuerdo? En la película es más o menos lo mismo, es un padre, Viggo Mortensen, que va con su hijo por la carretera en un mundo arrasado, ¿vale? Por algún desastre apocalíptico. Y va lidiando con diferentes situaciones, supervivientes, algunos se han vuelto locos, otros son caníbales, algunos les ayudan, etc. Muy, muy, muy buena y muy recomendada, ¿vale? La carretera se llama The Road. Luego también, Cormac McCarthy, que es el autor de este libro, de La carretera, es también quien escribió No es país para viejos. Peliculón también, ¿vale? Con Josh Brolin y... ¿Bardén? ¿Javier Bardén? ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? Un momento. No es país para... Joder, macho, jerez. ¿No es país para viejos con Javier Bardén? Sí, Javier Bardén, ¿vale? Que hace de Antón, el personaje este, el psicópata, la sesión en serie, es brutal, por cierto. No es país para viejos, ganadora de 4 o 5 Oscars, uno de ellos mejor película. Me gusta mucho el cine, ¿vale? Que diréis, ucha, qué puto friki. No me he preparado nada, ¿vale? Es que me gusta el cine. No es país para viejos, puto peliculón. Josh Brolin, Javier Bardén, maravilloso thriller. ¿Vale? De un intercambio de drogas fallido, un asesino en serie. Brutal, brutal, brutal. Y bueno, The Road, ¿vale? Es película en la que se inspiró, inspirada en el libro del que se inspiró este juego. También, The Road. Conmigo, Mortensen. Actuarazón. Aragón, el señor de los anillos. Bueno, vamos a jugarlo, coño. Vale. En una sociedad civilizada, si los individuos tienen sus necesidades, entonces la sociedad trabaja correctamente. ¿Qué pasa cuando todo ese orden es perdido y se transforma en el caos? Cuando nada se da importante, excepto por tu propia vida y los de los que te amo. Y, ¿verdad? Y, tú, ¿verdad? Y, tú, ¿verdad? ¿Tú, nunca hubiera imaginado ser capaz de hacer antes? En una sociedad donde los que deberían oversee order y justicia no longer do so, y en vez, watch out for themselves. Cuando la cobre y la desesperación son tus enemigos. Pero el hambre es lo peor de todo. Y cuando el instinto de sobrevivir es tan grande, que no la ley nos guberna y las personas hacen lo que quieran, cerramos de ser una sociedad civilizada. Nos convertimos animales. Y así, es hora de huir. Lambs on the road. Vale, empezamos aquí tal cual. Sin más, ¿no? Sin más preámbulos. Lo que os decía. The road, el libro, es eso. Una situación post-apocalíptica y un padre, pues, tiene que encontrar a su hija. ¿Vale? Y tiene que lidiar con muchas situaciones en el camino, en la carretera. ¿Vale? Con supervivientes que, pues, son buenos, otros que se han vuelto malos, otros que están locos, otros que son caníbales. Entonces, la película es dura también, ¿vale? La película es bastante dura, porque hay situaciones muy jodidas. En la película, él no tiene que encontrar a su hija, sino que él va con su hijo. ¿Vale? Y tiene que, pues, sobrevivir. Evitar que se los coman, que hagan daño a su hijo, a él mismo. Es muy dura la peli, tío. Os la recomiendo bastante. A ver qué nos plantea este juego. Tenemos botón de salto. Botón de sigilo. Ah, correr. ¿Vale? Aquí tenemos que encontrar a nuestra hija. Si no me equivoco. Vale, se parece que puedo correr, ¿no? Porque no veo enemigo por aquí. Uno, dos. Ultra violento. Vale, ya la puedo volver por ahí. ¿Escucho una paloma? ¡Cógela, que te la come, bobo! ¡Vale! ¿Qué es eso que está ahí abajo en el balcón? Es un martillo. ¿Qué es eso que está ahí abajo en el balcón? Los controles del juego son un poco toscos, ¿eh? Es decir... Pero ¿dónde voy ahora, tío? ¿Dónde voy ahora, tío? Es que no sé dónde tengo que ir. ¿Por qué no intentas entrar aquí, crack? Amigo mío. ¿Aquí tampoco? Vale. Voy por atrás. Es que no entiendo qué hay que hacer. No entiendo qué hay que hacer. O me señalas mejor el camino... O voy a estar dando vueltas aquí hasta mañana, ¿eh? Ah, no me jodas. Vale. Otro pobre diablo que no ha podido soportarlo más. Dios sepa que habrán visto sus ojos para despedirse de esta manera de este mundo. Dios sepa que habrán visto sus ojos. Que lleva tilde, ¿vale? Para despedirse de esta manera de este mundo. ¿Por qué no coges la escopeta? No food, no medicine, ¿no? Por ahí. ¿Por qué no le coges la escopeta, tío? Vale, ¿puedo saltar? Sí que puedo, sí. No food, no medicines. ¿No hay nada? No. Por aquí no hay nada. El ascensor lo podemos utilizarlo, evidentemente. Ahí podemos pasar. ¡Eh! Grande gol. Vale, aquí no hay nada. ¿Puedo salir por aquí o por el otro lado, eh? ¿Puedo? ¡Ah! Es que a ver si se me rompe... ¡No te crees! ¿What? ¿Qué? Hola, ¿pero qué pasa? ¿No hay checkpoint? ¿No he autoguardado? Ah, vale. Te lo dice. No expliqué el cristal antes. Vale, pues... Voy a tirar hecho, ¿no? Pon la cara el martillo ahí, ¿sabes? En todo el balcón. ¿Qué? Uno, dos. ¿Cómo te salvas de esa caída? Voy a explorar todo igualmente, ¿eh? Por si acaso. Es que tampoco puedes mirar hacia abajo. Supongo que es parte del juego, ¿no? Para la ambientación. Para matarte de lleno en el... La angustia de este mundo. Logro bloqueado. Floor above you. Vale, si me caigo ahí, estoy muerto directamente. ¿No? Vale. ¿Por dónde hay que irme? Ah, por aquí. Vale. El exterior. Estamos sobre el camión, ¿no? Escucho gente. No te creo. Voy a soltarles esto encima. Mierda. No. Por favor, dime que aparezco aquí. Igual las hogueras son checkpoints. Pero ¿por qué no cae? ¿Por qué no cae? ¿Puedo activarlas todas rápido? No cae. No entiendo. No. No comprendo. No comprendo, tío. ¿Por qué no cae? No. No comprendo, tío. ¿Por qué no cae? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo por qué no cae. ¿Era una especie de combinación? No lo he entendido, pero bueno. Supongo que había que hacerlo así, de esa forma. Activar el primero y el tercero, pero vamos. Vale, no puedo llegar. Hostia, el movimiento es horroroso, ¿eh? El movimiento del personaje es lamentable. No sé si es así de clunky para, digamos, transmitirte, ¿no? La inseguridad y la incomodidad y que sea aún más asfixiante y agobiante el gameplay. Pero el movimiento del personaje es lamentable, tío. ¿Cómo sabes que tiene gasolina si no lo has visto de cerca? Vale, pues no lo enciendas. Y va a venir toda la ciudad. Quieto. No dejaré que me hagáis a mí lo mismo que a los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hablas? Tranquilo. No quiero lastimarte. ¿Crees que puedes engañarme? He visto lo que hacéis con la gente. Dios mío, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿De qué? No. Yo nunca. No permitiré que hacéis conmigo lo que le hiciste a mi pobre Lucy. Malditos como personas. Por favor, escúchame. Yo no soy como ellos. Tienes que creerme. Voy en busca de mi hija. Eso es todo. Déjame que me vaya por donde vine. ¿Quieres una hija? Espero que puedas protegerla mejor de lo que yo pude proteger a mi Lucy. Ahora se dispara. No. No. Me lo estaba temiendo, ¿eh? Pero, hermano, cógele la pistola, tío. No comprendo, tío. Se está comiendo una persona. El de ahí arriba se está comiendo a alguien, ¿eh? Tío, coge la pistola. Ahí no puedo entrar. Tienes que hacerlo funcionar, pero si activas lo de abajo viene todo el mundo, ¿no? Para que te follen. ¿Pero qué? Dios mío. ¡No! Venía a por mí, ¿eh? Hostia, tiene carne humana colgada. Creo que puedo bloquear el pasillo con este armario si lo empujo con fuerza. Caníbal. Logro es bloqueado. Ah, puedo salir. Oh, un símbolo Illuminati. Vale, supongo que puedo saltar, ¿no? ¿Y ese de ahí arriba? Si tuvieras una pistola... Bobo. Maldito un cepo. Había un puto cepo ahí. No hay lore ni nada, ¿sabes? Había un tío aquí, ¿eh? ¡Cuidado! Este tipo va armado. Parece que no me ha oído todavía. Debo ser muy sigiloso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me ha tocado por culo. Mierda. Wow. Tranquilo, amigo. No hay por qué ponerse nervioso, ¿no crees? ¿Puedo guardar la partida? O sea, ¿me guardas la partida, por favor? O sea, esto es un walk simulator, básicamente. Debo buscar una señal lo antes posible. Este sitio no me da buena espina. ¿Qué cojones? ¿Cómo entras como si fuese una puerta? Cerrada. Tengo que buscar una manera de entrar o seguir por otro camino. No me gustaría acabar ahí abajo, ahogado. Bueno, a mí tampoco, la verdad. No me hace especial ilusión. Habrá gente... Uf. Vaya olor. Debe llevar bastante tiempo muerto. ¿Qué es eso que lleva en su mano? La llave. Claro, el tío estará aquí abajo, refugiado. De los locos de allá arriba, pero claro. Le han entrado y se lo han comido o lo que sea. A ver. Está muy complicado, ¿no? Bueno, esto no ha sido muy complicado. Parece el panel de control del alcantarillado. Si tan solo pudiera saber cómo abrir las compuertas. Pues dándole a la palanca. Ya estaría, ¿no? Ya está. ¿Había un camino hacia abajo? ¿Aquí a la izquierda? No, mentira. Vale, tengo un camino aquí hacia abajo. Bueno, creo que es un camino. Se mueve sola, ¿eh? No tengo yo que girarla ni nada. ¿Pero se ve bien? Estoy grabando, ¿tengo audio? Correcto. ¿No hay amenazas aquí? ¿No hay enemigos? ¿Una rata gigante? ¿Mutante o algo? ¿No hay amenazas aquí? en el final de la tonal, finalmente se ha hecho de que fuera de la ciudad, aunque todavía hay un camino antes que podamos estar juntos una vez más. No podríamos imaginar cómo todo ha cambiado todo y lo que nos han convertido. El mundo como lo sabíamos no existe, nuestras vidas, nuestros amigos, todas las vidas, todas las vidas, todas las vidas, todas las vidas, todas las vidas. Yo siempre me preguntaba cómo estás, si estás solo. ¿Dónde estas personas has llevado a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer con ti? ¿Dónde tú estás? ¿Quién tú estás con, tú tienes que ser fuerte para resistir, porque no importa dónde estás o qué han hecho con ti, I know that in the end we will be together again, Mary. Your father is on his way. Let's go. Lambs on the road. ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? Logro desbloqueado, Survivor. Hay cinco logros, eh. Me faltan dos logros, que son... A ver, ver todos los logros. Pero quiero ver los logros de este juego, por Dios. No me deja verlos. ¿Solo tiene cinco logros? ¿Ya está? ¿Ya me lo terminé? No entiendo. Bueno, supongo que... Un momento, que me he quedado un poquito descolocado. Si no me equivoco, ellos me enviaron un correo en el que anunciaban que... A ver... Primer episodio, The Lambs of the Road. Survive a los regreses en la historia de John. Vale. A ver... Ah, vale. Este es el capítulo uno. Llamado The Beginning. Protonizado por John. Ok. Ok, 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 ok. Con un precio de salida de 2,99. Pues está muy bien, tío. Bueno, episodio cortito. Nos ha llevado unos 20 minutos. ¿Cuántos episodios tendrá? No lo sé. Pero posiblemente sea bueno dejar que salgan todos los episodios para disfrutarlos del tirón. Porque jugar un episodio ahora y luego otro dentro de tres meses como que pierde, ¿no? Pierde la inmersión, te olvidas de lo que pasó y tal. Pero bueno, chicos, Lambs of the Road. Os lo dejaré en la descripción si queréis estar al tanto, darle a seguimiento, añadirlo a vuestra lista de deseados. Y poco más, espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido corto, pero bueno, ha estado intenso. Nos vemos. Chao. Chao.